Llevamos cuatro, ¿no? Diga conmigo, honra ¿Cómo me gusta eso? Gloria y alabanza Nadie se fija en ti porque te ve un bajo perfil ¿Alguien se fija en un pobre? ¿Tú no te das cuenta que tú hablas y nadie te presta atención? Entras a un banco y el celador se queda mirándote porque piensa que es un sospechoso ladrón Dice la palabra que al pobre nadie le cree Dice la palabra que al pobre nadie le cree Al pobre le da sarna y al rico le da alergia Aló, mientras los gorditos con dinero se ponen de, se ponen robustos El pobre tiene la lombriz solitaria Al pobre se le pega todo ¿Cuántos quieren seguir siendo pobres? A ver, ¿por qué me ponen esa cara? ¿Es que ya no creen que el eterno los puede levantar? Fueron cuatrocientos años Ya todo el mundo había perdido la esperanza Y llegó en un catorce de Nizam Moisés Y dijo, es el día Esta es la noche Este es el día Esta es la noche Esta es la noche Esta es la noche Hoy es el día Hoy es el día Hoy es el día tuyo Hoy es el día tuyo Hoy es una noche profética para ti Claro, si crees la palabra Si crees la palabra Porque yo puedo predicar bonito Y puedo decir amén Pero si tú no crees Te quedas ahí Y van a pasar Cinco generaciones Y nada que te casas Aló, ¿cuántas mujeres se quieren casar? Dígame en cielito Diga, aunque sea con un viejito con dinero Pero me voy a casar ¿Cuántas mujeres se quieren quedar solas? ¿Cuántas mujeres se quieren quedar solteronas? ¿Cuántos hombres se quieren quedar en la casa? En el mismo lugar Amén Mire Sócrates Consiguió una buena novia Que bendició Deja que hable hermano Porque Daniel dice Que me conviene contar las maravillas del Eterno El que haya mujer Haya la vida Dice el proverbio Por eso es que yo hablo bien de mi esposa Porque con ella yo haya vida ¿Cuántos van a pasar a un nivel nuevo? ¿Cuántos se van a graduar? Yo conozco un amigo Que lleva 20 años Haciendo la tesis de abogado Y no la ha hecho No Hay gente que no cristaliza Hay gente que no cristaliza Hoy tú vas a romper eso La dilatación El estancamiento La brujería El hechizo Tú vas a decir Señor Yo creo esa palabra Yo la creo ¡Crealo! ¡Crealo! ¿Qué quiere el Señor en el 2014 darte? Honra Respeto Respeto Tú sabes que respeto Promoción O sea que de guachimán De celador Pasa a jefe de los celadores Aquí vino una vez Un guachimán Todo rabioso Un weishman Un matapato Y yo pensé Que me iba a dar Me iba a hacer algo Dijo Rabino Yo estoy rabioso ¿Y qué pasó? Dijo Es que yo soy matapato Y yo le digo Ay Señor Ahora que le hice yo Porque como yo predico fuerte Dijo Es que yo estaba Escuchando la radio Y me dio rabia Es que yo soy guachimán Y usted dijo Papá guachimán Abuelo guachimán Tatarabuelo guachimán Y ahora tú guachimán Y tu hijo guachimán Y tú que me estás escuchando Despiértate Dijo Ese soy yo Usted quiere romper Usted quiere romper O quiere que le digan Cositas lindas Porque usted quiere Escuchar cositas lindas Y no quiere que nadie Lo confronte ¿Cuántos quieren salir Del lugar de confort? ¿Cuántos quieren salir Del lugar de confort? No se acostumbre A la pobreza No se acostumbre Al fracaso Reprenda Salga Pacte Hoy Haga un pacto Con el eterno No solamente de dinero Sino de boca De corazón Porque con el corazón Se cree Con la boca Se confiesa Para salvación Y diga Señor Yo hoy Declaro Que en el 2014 Mi vida Va a ser de honra De gloria Y de alabanza Todo el mundo Te va a respetar Todo el mundo Te va a respetar ¿Quién era Raúl? El marihuanero ¿Quién era Raúl? El mal esposo Me tenían rabia Los vecinos Porque yo era El Yo era El que hacía escándalos En la cuadra Y ahora Me dicen Ahí viene el rabino La gente me dice Hola rabino ¿Cómo está rabino? Diga conmigo Honra Es un cambio de imagen El diablo El diablo te quiere ver abajo Pero Yeshua te quiere dar siete cosas Diga conmigo Poder Riqueza Sabedoria Fortaleza Honra Gloria Y alabanza Hay algunos de ustedes Que les corresponde una herencia El catorce es herencia ¿Tú sabes que quiere decir Benjamín? Vamos a enseñar hebreo Vamos a votar hebreo por la boca ¿Tú sabes que quiere decir Benjamín? ¿Alguien se llama aquí Benjamín? Era uno de las tribus de Israel Y Ben quiere decir hijo Y a mi mano Mano derecha El hijo de mi mano derecha ¿Cuántos Benjamín hay aquí hoy proféticamente Que son hijos de la mano derecha? Dice con mi diestra te he salvado Con mi diestra te he rescatado La mano derecha Es símbolo de bendición y de conquista El eterno en la mano derecha Te va a poner riqueza y honra Y en la mano izquierda Te va a poner Largura de días Pero tú te Tú te tienes que volver hijo Algunos oyen la radio Pero son Están coqueteando el Espíritu Santo Ay como hable bonito ese rabino Pero nunca se entregan Ay rabino A mí como me gusta Como usted predica Pero nunca vienen A la congregación Es como un árbitro Sin equipo de fútbol Es como un piloto Sin avión ¿Cuántos de los que están aquí Hoy en la radio? Muchos Pero ¿Por qué no vienen así? Si vinieran así A las reuniones Como están hoy Sería fenomenal Haríamos un impacto poderoso En la zona de frontera Pero tú tienes que transformarte En Benjamín Diga yo quiero ser un hijo De la mano derecha Donde está la prosperidad Donde está el poder El eterno quiere usarte Como pieza clave En el 2014 Para extender el reino Wow Miren Levanten la mano Los Benjamín Que hay hoy aquí Ahí va la palabra Y sigue el 14 hablando José Josué Capítulo 18 Verso 28 Celad Efed Jebus Que es Jerusalén Gabad Y Kiriad Diga conmigo 14 ciudades Con sus aldeas Vuelva a decir 14 ciudades Con sus aldeas Ese es un número De conquista Diga conmigo 14 ciudades Con sus aldeas ¿Cuántas ciudades Le entregó a Benjamín? Esta es la Esta es la heredad De los hijos De Benjamín ¿Cuántos le alaban? Diga conmigo 14 ciudades Con sus aldeas ¿Quieren conquistar En Cúcuta? ¿Quieren sobreponerse La crisis de Cúcuta? ¿O quieren colapsar Con Cúcuta Con el Bolívar Y con Maduro Y todo adentro? ¿Cuántos quieren Tomar ciudades? ¿Cuántos quieren Expandir su negocio? ¿Cuántos quieren Vender su producto? ¿Cuántos quieren Exportar? ¿Cuántos quieren Importar? ¿Cuántos quieren Hacer cosas Grandes? ¿Volverse Empresarios? ¿Tener emporios Tener emporios Extenderse ¿Quitar ese perfil Cúcutaño De minutos De celular Y vender gasolina? ¿Y de traer Pollo de Venezuela Mano? Usted tiene que romper El espíritu Cúcutoche Usted tiene que pasar A otra mentalidad Déjese de estar Vendiendo ya Minutos de celular Eso no da nada Eso es perder De tiempo Un día lo agarran Por ahí la fiscalía Con alguien Que vino y amenazó Y lo meten A usted el pote De aquí salió La llamada Usted amenazó Yo no Yo le Ah El Eterno Tiene 14 ciudades Para ti Amén O vas a estar Entretenido Con la gasolina Aló Vas a seguir Con el perfil bajo Yo los estoy Desafiando Yo los estoy Desafiando Yo no estoy Diciendo Que el trabajo Es malo Porque el trabajo Dignifica Amén Si usted vende Gasolina Amén Amén Venda gasolina Amén Y ojalá Que sea el pimpinero Más grande Que no lo agarre La policía Pero es que El Eterno Te quiere Benjamín Entregar 14 ciudades A ver ¿Dónde están ¿Dónde están los hijos De la mano derecha Levanten la mano derecha Se diga Padre En el nombre de Jesús 2014 14 ciudades Toma esas 14 bendiciones Toma esa doble unción Rechazo la pobreza Rechazo el infortunio Rechazo el cáncer Rechazo la muerte prematura Rechazo la maldición Rechazo la brujería Rechazo la opresión Rechazo la maldición Y hoy decreto Bendición Porque hay 14 ciudades Por heredad para mí ¿Cuántos quieren subir? ¿Cuántos quieren subir hoy a otro nivel? Y sigue hablando la palabra El día 14 Usted va a decir Oye pero ese rabino Está como usando el 14 Todo forzado Bueno Yo estoy tirando palabras Quizá los acontecimientos No son los mismos Pero el espíritu es el mismo La sustancia espiritual Vamos a pasar Hoy vamos a hacer Una oración profética Yo sé que no todos somos perfectos Hay algunos de ustedes Que merecen Que el eterno los mate Por ser malos ¿Sí o no? Pero el eterno Hoy te está extendiendo misericordia ¿Cuántos quieren recibir la misericordia del eterno hoy? ¿Cuántos quieren tomar la misericordia del eterno hoy? Apláudalo fuerte Él es amor Él es amor Él es amor Él es amor Aquí viene el coito del mensaje Galatas 2.1 Un amigo mío estaba inspirado Aquí viene el coito del mensaje Todo el mundo grosero El coito es el clima Es la parte más emocionante del mensaje ¿Cuántos quieren esa palabra? Tome la mano y diga Rabino dame esa palabra Toma esa palabra Y yo se la saco de la Biblia Galatas 2.1 Galatas 2.1 Después pasado 14 años Están agarrando la onda ¿Qué está diciendo Pablo? Pasados 14 años Hay cosas Que tú no las has conquistado Yo pasé Casi 14 años Para tener carro Y cuando me soltó el Señor Uno me empezó a tirar Me tiró 5 Así del pum Hay cosas que se dilatan Y que tú dices Pero ¿Por qué me las recibo? Pero cuando se sueltan El Eterno te da una sorpresa ¿Sabían los judíos Que después de 400 años En el día 14 Iban a salir? No Pero viene un profeta Y le dijo ¡Alístense! Porque esta es la noche ¿Qué pasó Moche? ¿Qué pasó? ¿Te ganaste el baloto? No Que hoy es 14 Y el Eterno va a pasar Abriendo camino Porque es el día De nuestra liberación ¿Cuántos le alaban? ¡Gracias!